Hola a todos amigos, mi nombre es Merdi y hoy vamos a hacer la séptima parte de lo que vendría siendo el tema de Pixelmon Si es la séptima parte y estamos casi ya décima parte, es que en realidad no sé exactamente hasta qué parte va a ser O hasta qué capítulo, perdón, va a ser la serie, pero en este caso están apoyando muchísimo, están apoyando demasiado Así que vamos a seguir todo lo que podamos Y en este caso muchachos, bienvenidos a la séptima parte de Pixelmon, o sea Pokémon en Minecraft Así que vamos a hacer lo que vendría siendo, ya saben de qué va el capítulo o ya saben de qué va la serie Es tratar de agarrar todos los Pokémon que podamos y así completar la Pokédex Así completar lo que vendría siendo la Pokédex, como por ejemplo lo que nos piden En este caso hemos visto 133, hemos capturado 131 Pokémon y hemos completado el 16% de la Pokédex En fin, vamos a seguir entonces, voy a hacer pausas pequeñas hasta pues, bueno, por si acaso en realidad, ¿no? Es un por si acaso, a ver si es que acomodo el micrófono bien, un segundito, voy a ponerse por acá Genial, ahora sí, vamos a seguir muchachos, hay que tener en cuenta, ¿ok? De que nos falta agarrar muchos Pokémon que son básicos o que los podemos ver como por ejemplo Pidgey creo, a ver, vamos a poner acá a Pidgey, a ver si es que aparece Por ejemplo, no tengo a Pidgey, ahí estamos, no tengo ni a Pidgey, ni a Pidgeotto, ni a Pidgeot, ¿ok? Hay que tener en cuenta que tenemos que evolucionar los Pokémon Y una regla básica, para las personas que no sepan, es si es que pones GTS Puedes agarrar, por ejemplo, si es que no tengo un Rhyhorn, lo puedo comprar, ¿ok? Eso también valdría, así que está bastante bien por si acaso Ahora, un toque de Maru me podría venir bien Es que en realidad me está gustando este Pokémon Más que nada porque, bueno, 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 a ver Ok, eh... Ok, ah, ok, creo que esto acá es sobre subastas, ¿no? O algo así, no estoy muy seguro lo que añadió Leopoxys al final What the fuck, ¿en serio? ¿Un Stiny? Bueno, este Pokémon también lo he visto, ok, nivel 31 Bueno, lo voy a sacar a un Silvion, a ver Vamos a ver Ok, ya sabemos que nuestro Silvion ha evolucionado el capítulo anterior Ok, para las personas que no han visto el capítulo anterior Ahí lo tienen Y también de que estoy viendo el Pokémon, ok La serie de Pokémon en Netflix que vendría siendo Pokémon X No, perdón, Pokémon Alola, ok Creo que es el Pokémon X y el Pokémon Geno Dios, ¿qué era? El Pokémon Sol y Luna, ahí está Pokémon Sol y Luna, eso es lo que estoy viendo Vamos a ver si es que puedo capturarlo de una vez Y bueno, eso En realidad me está gustando muchísimo ver la serie Ok, estoy en el capítulo 21 o algo así Miren, he agarrado el Stiny salvaje de una vez Vamos a poner acá PC Ok, acá tenemos a nuestro Stiny Todos estos Pokémon, lo hemos capturado todos Ok, ¿te interesa algo de polvo de Blaze o verrugas del Nether? Vamos a poner Super, Super Torox Bueno, bueno, espérate Super, espérate Super Picage A ver No se podrá, ¿no? No, supongo que no O sea, este es un comando del creador solamente En fin, voy a poner a Super Torox que no es necesario Igualmente, muchas gracias O donde sea, aquí está No, pero igual, gracias Vamos a poner un corazoncito Y bueno, cositas Vamos a ver si es que puedo poner acá Bueno, creo que no tengo este Pokémon Creo que sí A ver Vamos a acercarnos a este Pokémon Vamos a ponerle la tecla I Y bueno, si es que lo tengo ¿Dónde está? No, no lo tengo, no lo tengo No lo tengo Lo vamos a capturar también A ver si es que puedo Ahí estamos Por acá hay un Widow Que creo que también lo tengo Es que por acá Me gustaría antes de irme De capturar todos los Pokémon que podamos Creo que ya lo capturé Sí, sí, ya lo capturé Tu equipo está lleno El Dublin ya se fue Genial Vamos a capturar este Hoppy Ahí estamos Vamos a ver si puedo Porque me está diciendo de que no Ahí estamos No puedo porque es una zona prohibida Por así decirlo Porque ya está Está creimida de la zona Pero bueno Has capturado un Hoppy salvaje Genial Está muy bien entonces Esto me viene muy bien Como digo Porque así completo Mucho más rápido la Pokédex Y obviamente no gasto Muchos Muchas Ultra Balls Aunque tengo Muchísimas Ultra Balls acá Vamos acá Vamos a tomar un poquito Ahí estamos Vamos a tomar un poquito Eso fue muy rápido en realidad Ok Como estaba diciendo Voy a Antes de irme Mejor dicho de aquí Me gustaría atrapar A todos los Pokémon De este bioma Ok De este bioma Que vendría siendo El Sunflower Forest Ok Por ejemplo El Combi Que no lo tengo aún ¿Y esto qué es? Ok Vamos a ver si es que El Combi lo puedo tener Otra cosa que también Puedo tener es el Wonder Trade A ver si es que me sale Un Pokémon súper épico Ok Lo dudo mucho Pero bueno Si es que me sale genial Ok Ahí está el Combi Vamos a poner Mochila Pokeballs Para que más que nada Para que no desaparezca El Combi Ok No sé si es que se dice Combi Creo que está bien Porque acá En Perú Combi es un carro Que es como un micro No sé cómo decirlo Es como un bus Ok Pero acá se le dice Combi Pero claro El Combi Del Pokémon Creo que se pronuncia así ¿Verdad? Combi O Combi O algo así Pero bueno Vamos a ver Porque el Combi Está un poquito Rebelde Y si es que le doy Un ataque a este Pokémon Pues lo destrozo Así que no sé No sé si es que Cambiar mis Pokémon A ver si es que me pongo Algún Bueno Liberó de nuevo Genial Vamos a ver si es que Pongo Ultra Ball De nuevo Vamos a ver si es que Me puedo poner algún Pokémon Así todo débil Cosa que pues Lucho con Pokémon Nivel 16 Nivel 20 Cosa pues Ahí está Lo he capturado Bueno Es cuestión de Solamente tener suerte O algo así Está bastante bien Entonces Bueno Este Pokémon Tampoco lo tengo Vamos a ver si es que Lo puedo capturar una vez Sería bastante interesante A ver Ah no Que no No puedo poner la zona Bueno da igual Vamos a irnos por acá Este Pokémon en realidad Lo puedo ver en el spam Ok Hay muchos en el spam Así que No importa si no lo tengo ahorita Ok Si fuera un Pokémon raro Se me importaría Muchísimo Ok Pero ahorita mismo Como digo Pues no importa No importa para nada Vamos a irnos por aquí A ver que tal Que Pokémon sale Y bueno Con el Stiny este Que en realidad Me ha sorprendido muchísimo Ya me ha gustado En realidad Este de acá También es el Moraloo Ok Moraloo O algo así Que también Ya Lo he visto En el capítulo Justamente acabo de ver A este Pokémon Tengo el toque de Maru Ok Vamos a ver Si es que puedo Quiero ver este Pokémon Un segundito A ver que tal Bueno Es un mañonano Pero me gusta muchísimo La verdad Es Stiny No sé Pero me llama mucho La atención La verdad Es muy cute ¿Sabes? Es muy cute El Pokémon este Pero bueno A ver Le puedo tomar foto Pero va a salir Súper cutre Así que Es que con la lluvia Y con el ojo Este de visión nocturna Se va a ver súper feo En realidad Y ya debería estar de día Pero A ver ¿Dónde está? Aquí está Ya debería estar de día Pero Como está lloviendo Pues es como que Si estuviera de noche Pero bueno Vamos a lo siguiente Que sería irnos Bueno Aún sigue de noche ¿En serio? O sea Me he tomado Acá hay alguien Creo, ¿no? Un Kuton A ver Bueno Es un Pokémon nuevo También Así que vamos a ver Si lo capturo Ya lo capturé Genial Vamos a hacer lo siguiente Que sería ir a Wondertrade Ok Vamos a ir a PC PC1 Y acá vamos a Vamos a tirar Que se yo A un A este Pokémon Un Bidoof Por ejemplo A ver que me dan Un Riolu Me dieron Bueno Creo que Riolu Ya tenía Registrado en la Pokédex Más que nada Porque ustedes me regalaron Riolus Para el sorteo Pero bueno Ya tengo ahí también Un Riolu Para mí Vamos a ver Que nivel es Ok Un segundito Acá hay un Tylow Ah no Ya Justamente Fueron borrados Los Pokémon En serio Me estáis contando Pero creo que había Un Tylow por ahí O un Suelow No creo que era un Tylow Uuu Muy bien Qué sueño ¿no? Yo sé que es temprano En realidad De acá tengo que comprar El Pant Si así es Cosas de De la vida Cosas de pobres Claro O sea Los pobres solamente Compran más No o sea Hablo de que Claro Los ricos Obviamente mandan A sus mayordomos A sus sirvientos Y sirvientas A que A que compren el pan ¿No? Pero nosotros mismos Tenemos que ir a comprar el pan Aunque bueno Para nuestros padres Nosotros somos los sirvientos Pero bueno Da igual muchachos Vamos a seguir entonces Con lo que voy a ir haciendo El tema de La serie A ver Estamos muy bien Ok Estamos en muy buen camino Porque estamos casi En 20% Ok De De completar Un pochillena Que creo que Creo que es Madranda grabando Bueno bueno A ver un segundito Quiero ver si es que Es que estoy un poquito lag Más que nada Y esto Los tengo que decir Ya Bueno Creo que pochillena Ya se fue hace 3 años Aquí A ver ¿Dónde estás? Eh Rata No No está pochillena Por cierto Eh Si Se ve así circular Lo que vendría siendo El tema de Bueno Este de acá No lo tengo yo Pero es muy fácil De tener en realidad Vamos a ver Si lo puedo capturar Bueno 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 Esquivado ahí mis Mis pokeballs Mis ultraballs Ahí super pro A ver A ver Estoy muy laja Ahí está Ahí está Ahí está Y en realidad Es mi computadora Es mi internet Ok Normalmente en este Un patrap Que creo que no lo tengo A ver Vamos a poner Y Bueno 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 A ver a ver A ver Que se me está liando un poquito Este pokemon No sé si ya lo tengo Un driflum A ver Vamos a buscarlo Ok Vamos a buscarlo acá Driflum No no lo tengo Estoy en una evolución Así que vamos a capturarlo De una vez Y después vamos a por el patrap Que también es súper Súper visto Así que vamos a ver Si es que lo puedo capturar así O simplemente saco Un pokemon De la pc Un pokemon Por ejemplo Un toque de mario Vamos a cambiarlo Por este acá Da igual Este va a ser mío Vamos a ponerlo por acá Y vamos a poner acá Pokehead Ok Vamos a ver si es que El toque de mario Este me lo Me lo Me lo fundo Ok A ver si es que puedo A ver A ver Eh V Si va por este pokemon Puedo ir por este pokemon A ver Ahí está Genial Ahora si Vamos a ver Eh Placaje Eh Moflete estático No sé que hace Ay dios Dios mío Este doque de mario Está opea Literal Este está Este doque de mario Está muy opea Miren Pokédex 16.93 ¿Sabes? Está muy bien Dinero Tengo 53.000 No ¿Tengo más? No Si 53.738 Ok Genial Hemos ganado entonces Vamos a poner Pokehead A ver Ahí está ¿Por qué no se escucha El sonido Del Del Bueno Este sonido De los huevos Del Joder que no me sale De la lluvia Pues en realidad No sé por qué Pero creo que nos viene bien Ok Nos viene muy bien Porque así pues No No se escucha bien feo En realidad What the fuck Lo que hay aquí Ok Esto es como que Una zona De crianza De algunas personas Estoy muy lag Eso sí Esto ya Cuatro Tener rayitas A ver Creo que sí Creo que sí Es una zona Donde hay muchos Pinsir Hay muchos Pinsir Hay muchos Deino Está bastante bien En realidad Está bastante interesante Pero a ver ¿Quién es esto? De tu crack Ok Está bastante interesante En realidad Wow Qué bonito Bueno Este rock rough Me gustaría conseguirlo En realidad Y creo que se puede conseguir En las zonas montañosas A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner acá Pokeinfo Ahí está Pokeinfo Rock Rough Ahí estamos Rock rough Biome Ahí estamos Dice que sale O spawnea En Birch Forest Hills Birch Forest Hills Cool Taiga Hills El Forest Bueno El Cool Taiga Creo que es fácil de encontrar Solamente necesitamos En un lugar De frío Vaya Un lugar De nieve Forest Hills Mega Taiga Hills El Rewoo Taiga Hills Y Taiga Hills Ok Un poquito raro Los spawneos De este Pokémon Pero Creo que vale mucho la pena Ok Vale muchísimo la pena Vamos a ir A por este Pokémon A ver Vamos a ver Vamos a ver si es que puedo Primero Ahí estamos Toque de Maru Placaje Ok A ver si es que no lo mato Ok Vamos a bajarle un poquito de vida A este Piyoto Cosa que pues Ya No es necesario Pues En plan Ir a por ese Pokémon Ok O evolucionar ese Pokémon Sabes Ya me quedo pues Más tranquilo Ahí estamos Vamos a ver Ok A ver Unos dos más Unos dos Placajes más Si Unos dos placajes más Aparte del que hemos dado Ahorita mismo Es que como me estaba bajando El ataque Ok Me estaba bajando El nivel del ataque Baja muchísimo menos De lo que normalmente Bajaba Porque en dos ataques Hemos hecho Le bajó la mitad Y hemos hecho dos ataques más Ahora está en la mitad De la mitad Es porque me está bajando Mucho el ataque Pero bueno A ver Ahí estamos Me ha bajado mucho el ataque Eh Bueno en fin Vamos a hacer lo siguiente Que vendría siendo Darle una Ultra Ball Y a ver si es que Podemos capturarlo Un Shinny Fletching Ha aparecido en el bioma Birch Forest Ok Fletching Ah ok El Fletching Que bonito Sería bastante interesante En realidad Tener este Fletching Pero bueno Bueno por ahí También hay un suelo Ok Un Fartfetch por acá Que esto de acá Nos viene muy bien Porque vamos a poner acá Pokeheo Ahí estamos Vamos a tirar de nuevo Ahí está Genial Vamos a ver Si es que puedo Hacer un placaje Ahí A ver que le baje Un poquito Ok Creo que suelo Utilizó un ataque Para esquivar Ok Que no le vino muy bien Porque igualmente le di A ver Vamos a ver Golpe aéreo No es muy efectivo Genial Placaje 10 de 10 Con 2 más Si es que no me baja El ataque Agilidad Ok Aumentó ahí la velocidad Ahí estamos Un ataque más Creo yo Y por fin Podemos tener Nuestro suelo Ya evolucionado Ahí está Placaje 10 de 10 Y creo que ya No Podrías dar un ataque más Pero bueno No nos la vamos a jugar Por si acaso Y vamos a ver Si es que lo podemos Capturar Ahí Jotamena Tuvo suerte Y le Capturó Un Fletching En realidad La evolución de Fletching Es muy bueno Bueno, bueno, bueno Por cierto Nuestro suelo este Nuestro futuro suelo Que va a ser nuestro Se ha escapado Pero bueno Vamos a ver Se ha liberado En realidad No lo mates Genial Dogedemaru Dogedemaru es un Pokémon Bastante interesante La verdad Y justamente En la serie que estoy viendo Del Pokémon Sol y Luna Sale el Dogedemaru Ok Pues Es hembra Y como este de acá Igualmente Y está bastante bien En realidad Porque es el Dogedemaru Que tenemos En realidad En O que está en la serie Por así decirlo Lo malo es que no evoluciona El Dogedemaru Debería evolucionar Pero bueno No importa Vamos a ver acá Se liberó de nuevo Este suelo Este Suelo de los huevos A ver Vamos a ver Si lo puedo capturar Es que le Tiraría algún ataque Así pues Paralizador O algo así Para que nos ayude En la Para capturarlo Pero creo que no tenemos Ninguno Ahí está Lo he capturado ya Por fin A ver Ese tampoco lo tenemos Y ese creo que sí El Pelipper sí lo tenemos Ok Más que nada Porque tenía uno Shiny A ver Creo yo Vamos a ver aquí Pon la tecla I Pero como lo han Si no Peli Peli No, no lo tengo Más que nada Porque lo han Reiniciado todo Está bastante bien No importa Atraparemos esos Pokémon Ok Solo que si me voy volando Puede ser que se crashe el video Y yo paso de eso Un Voltorb A ver Creo que no tengo un Voltorb A ver Un segundín Ah sí Sí lo tengo Sí lo tengo Sí lo tengo Ok Genial Cositas Vamos a ver un Plusle ahí Vamos a ver si la tecla I No, no le di A ver Ahí Mismo A ver No, no No le doy porque Está la hierba Está alta ¿Sabes? No creo que es porque Estoy muy lejos A ver Ahí está Genial No, no lo tengo Vamos a capturar Este Plus En fin Dios mío Justamente desaparecen Los Pokémon Porque ya saben Que hay un sistema De Antilag Ok Que hace que pues No haya O sea Para que no haya lag Cada 10 minutos Reinician los Pokémon Ok Creo que sí tengo este Farfetch Un segundito A ver Déjenme ver Bueno, bueno, bueno Vamos a ver No tengo este Farfetch Ok Me van a ver muy bien Pero no sé por qué Salió un poco raro Cuando le quise investigar A Farfetch Saben Pero bueno Lo vamos a capturar A ver qué tal A ver Vamos a poner acá A Pokehead Ahí estamos Vamos a sacar A Toca de Maru Si es que no Sale Has capturado Un Farfetch Salvaje Genial Salvaje Salvaje Está bastante bien Entonces Quería ese Pokémon Ok El anterior Pero pues No importa Ok Lo podemos conseguir Por allí también Pero bueno Vamos a seguir por aquí Entonces Este Hoppy Ya lo tenemos Creo que Tiene una evolución Hoppy Pero bueno Quiero hacer lo siguiente Ok Quiero hacer lo siguiente Yes Piyoto Creo que no tengo La evolución de Piyoto Y lo que quiero hacer Es evolucionarlo Ok Y para eso Vamos a agarrar Uno de estos Real de Candy Ok Pero es madre En serio Te vas a gastar Pues sí Así de simple A ver Ahí estamos Ataque a ala Por ejemplo Ataque a arena Y ahí está Genial Es nuestro Piyoto Entonces Está bastante bien O sea que ya tengo La evolución O sea que ya tengo Pues la forma evolucionante Como para que no nos moleste mucho Así que está bastante bien Cositas Pues ahí estamos Nuestro Piyoto Ahí súper suculento Ok No es el mejor Ni mucho Ni mucho menos No es el más grande Pero está bastante bien Esta mañana Ok Vamos a poner acá IBS1 Es de 56 Y nuestro toque de maru ¿Qué es? A ver Es de 67 Nuestro toque de maru Es que está bastante bien Vamos a Pokehell Ok Recuperar la vida Antes de guardarlo Y antes que nada También que me gustaría Creo que Mi hiena evolucionó A nivel 23 Así que lo vamos a dejar Un ratito Ok Un ratito solamente Farfren no tiene evolución Este ya tengo Pues Lo que vendría siendo El tema de evolución Pochillena pues todavía El cut O es que A ver No evoluciono aún Esos Pokémon Que sé que tienen evolución Porque sé que nos podemos Encontrar por el mundo ¿Sabes? Y claro Así que nos encontramos por el mundo Y lo capturamos Pues nos ahorramos muchísimo El tema de De tener su Su evolución ¿No? O sea De evolucionarlo nosotros Así que dicho esto Vamos a hacer una pequeña pausa Me gustaría irme a otro bioma Yo sé que aún falta Capturar esos Pokémon por ahí Pero me gustaría ver más Más Pokémon En otro bioma Así que nada En un ratito volvemos Creo que este retador Me está Retando Soy un imbécil Vamos a ver Muchachos Vamos a terminar Este capítulo Este episodio Ok Viendo el nivel De nuestros Pokémon Ok Viendo el nivel De nuestros Pokémon En primer lugar Voy a enviar A Silveon Dice Dana Me encanta O en fin En fin Ya se fue Vamos a ver Entonces vamos a darle Mordisco A este suba de los huevos Ahí estamos No le hice mucho daño Que digamos Está confuso Le puso el rayo Confuso creo No importa Vamos a ver si es que Ahí estamos Le dimos Genial A ver Mordisco también le hace aquí Pero no pasa nada Porque no nos hace mucho daño Vamos a poner de Antojo Ok A ver si es que en Antojo Ahí está Genial Otro suba Bueno en fin Vamos a poner acá Fuerza Lunar Que creo que le va a hacer algo Ahí está No es muy efectivo Pero bueno En realidad el ataque más fuerte Que tiene Silveon Es Fuerza Lunar Está bien Vamos a darle Mordisco ahora Ahí estamos Impresionar Que no pasa nada Que Silveon está súper a tope Vamos a poner acá Antojo Para darle su merecido Ahí estamos Le baja muchísimo en realidad Ok Me ha puesto Supersónico Vamos a poner de Reborn Es que no nos hace Muchos daños Si está tan confundido Que se hirió a sí mismo No importa Impresionar de Subat Da igual Vamos a poner su antojo ahí Ok Me ha hecho daño 10 de 10 Impresionar de nuevo Es que estoy Poquito Poquito Muriendo Ahí está Genial A ver Ahí me dio un ataque también No importa Vamos a poner Derribo Ahí está Genial Y creo que con eso Ya terminamos la batalla 10 de 10 Está muy bonito en realidad Vamos a poner Pokehell Ahí estamos Y vamos a Bueno Antes de terminar También me gustaría Atrapar unos cuantos Pokémon más Ok Este Pokémon Creo que no lo tengo A ver No, no lo tengo Vamos a capturarlo Ok Creo que este Pokémon Evoluciona A uno de tierra O algo así No sé qué tipo es Ok No estoy muy O sea No tengo mucha investigación Sobre este Pokémon Pero bueno Bueno Por ahí hay un Un Spearow Que creo que no he visto muchos Así que lo voy a capturar Ok Por ahí aquí hay Bueno Antes de este Spearow Este de acá Nos viene muy bien Este de acá Nos viene muy bien A ver Ahí está Este Oricorio Que creo que es en forma de Tambo Tango O algo así Vamos a ver si lo capturo Vamos a ver acá ¿Qué nivel es? Nivel 29 Pero no creo que nos haga mucho Mucha conveniencia La verdad ¿No? Ahí estamos Vamos a poner acá Pokehell Vamos a poner PC Vamos a sacar acá Nuestro A nuestro Toge de Maru Para que nos ayude un poquito Con esta Con ese Pokémon Vamos a poner placaje A ver si es que le hago un poquito de daño ahí Genial El placaje De Mario en realidad Debería ser fuerte ¿No? Porque lo que de Mario Lo que hace es Hacerse bolita Y Y darle A tope ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver Placaje Ahí estamos Ok Destructor que no hace nada Un placaje más Y creo que ya lo tenemos ¿Ah? A ver Un placaje más Un placaje más Justamente se me traba esto Genial Ahí está Genial El placaje entonces Y ahora sí Vamos a utilizar La Ultra Ball ¿Por qué no Master Balls? ¿Por qué no Poke Balls? ¿O Super Balls? Bueno en realidad No tengo muchos de eso No tengo en realidad Lo único que tengo es Ultra Balls Así que está bastante bien Creo que no No tengo Ultra Balls En realidad Pero bueno Ahí está Has capturado el oricorio Genial Vamos a poner acá Dark Chess Ah pues sí tengo Pero A ver Si es que tengo Ultra Balls Para lanzar Y tengo muchísimas Pues está bastante bien En realidad Ya tengo Pikachus en realidad Así que no voy a Capturar uno más Me gustaría Eso sí Un Raichu Un Raichu de Lola ¿Ok? Y un Raichu Común y corriente Pero para eso Necesito evolucionar El Pikachu Con la Piedra Trueno ¿Ok? Así que No importa No sé por qué Cada vez que hablo En voz alta Tengo muchos sueños ¿Saben? No sé por qué Últimamente me está dando Muchos sueños Al momento de hacer Reviews de mods O O bueno Hacer obviamente El gameplay Del capítulo Pero bueno Creo que Hemos atrapado Ya más del 80% De este bioma ¿Ok? Del bioma de la planicie Nos faltaría ese perrito Que no No sé ahorita mismo Cómo se llama Nos faltaría también El bioma helada ¿Ok? El de la selva también Muchísimo Pero bueno Como están viendo Este es el Texture Pack Para las personas Que se han preguntado Se llama Round Trees ¿Ok? La versión de 2.1.0 Para la 1.12.2 Hay que tener en cuenta La versión del Minecraft Porque si no No van a poder tenerlo Ahora No sé si capturar No sé si capturar Un Pokémon Un Meowth A Lola ¿Sabes? Como para tenerlo Más que nada Porque no nos va a servir De nada Más que nada Porque ya tenemos El Meowth Y creo que lo registra Como Meowth A Lola O Meowth Así que no sé Así que no sé Seguro ustedes Estaremos testando También Pero bueno A ver Vamos a ver Lo último GTS Un segundito Vamos a ver Si es que Poca 25.086% No me viene muy bien Que digamos Es que no tengo Mucho en realidad 39% Este de acá Este de Maru Este Pupiter 59% Este Lilep 63% Este Omanite Sceptile 60.000 Madre mía Solgaleon Que este de acá Nos viene bien Porque este de acá Es del De nuestro Ataque ¿Sabes? De Solgaleon Pero bueno Da igual Vamos a ver Si por aquí Hay algo A ver No hay ¿No? Estoy por comprarme El Solgaleon Pero bueno Lo podemos tener En realidad Lo podemos tener Pues en plan Lo podemos tener En plan X O sea Lo Capturamos Vamos a poner acá Un segundito Vamos a hacer Una pequeña pausa Voy a poner acá ¿Cómo era? TP No Home Boss A ver muchachos Si es que vienen acá A querer Utilizar mi Mi zona Esta En realidad Si lo pueden utilizar No tienen que romperlo Y poner mensajes así O sea No sé si es que A ver Leopoxys me puede ayudar En este caso Bueno bueno Este y ese Pokémon También me gustaría Tenerlo A este usuario Que sería Adrián Que está rompiendo Las bases Ok Yo sé que esta zona Justamente no es mía Ok O sea Donde puso la piedra Pero es porque Lo clameé mal Porque al final De todo Pues lo que hice es Aumentar el espacio Ok O sea Estaba bien clameado Al principio Pero lo que hice es Extenderlo un poquito más Y para desclamearlo Que clamearlo Pues no lo hice Y pues gente vino O sea Lo que hice en realidad Es Tener O decirles a los chicos A un video en general Para que utilicen eso De manera gratuita No le estaba cobrando No le estaba haciendo Ningún tipo de De intercambio Que utilízalo Para tener Cositas No no O sea Yo te dije Utilízalo Y ya está No pasa nada La verdad Hay un asesor arriba Un asesor En un bloque blanco Obviamente Las puertas están abiertas En el primer piso Lo puedes cerrar Obviamente porque eso De las puertas También está En plan Sin Sin clamear Así que lo puedes abrir Y cerrar lo que tú quieras Pero hay gente que viene Y que lo rompe Porque sí O sea ¿Qué es esto? O sea Quedas mal en realidad Creo que lo voy a matar Por subnormal Ah no No lo maté Genial Voy a utilizar de nuevo El mofete A ver si es que lo puedo utilizar Ok Me gustaría tener este oricorio También Para tener los tipos De oricorio que hay Ahí estamos Ahora Un ataque más Que me gustaría tenerlo Con placaje ¿No verdad? Ahí estamos Genial Ahora sí Vamos a utilizar acá Lo que tendría siendo Mochila Pokeballs Ultraballs Y como digo O sea No es necesario romper las cosas Si es que te están dando algo gratis Pues Trata de De tenerlo Y cuidarlo ¿No? Y Lo que voy a hacer Con Con esto Es hablar con Leopoxy Y saber si es que me puede dar El permiso de clamear Mejor Desde aquí Desde aquí Hasta Atrás Ok Obviamente también le pediría Que desclaime esta zona Ok Desclaime esta zona Y lo Claimaría hasta acá Más que nada Obviamente también Desclaimaría esta zona Esto lo pondría más allá Y que pues La persona Que se encargue Ok De clamearlo de nuevo Pero no es justo En realidad O sea Yo pongo esto En modo gratis Y yo pongo todo esto En modo gratis Para que vengan ustedes Obviamente los cofres son míos No puede sacar nadie Ok Pero en este caso No es justo De que venga alguien Y lo rompas Por el simple O lo rompa como tal Por el simple hecho De que no No sé O sea No les gusta O no No tengo idea en realidad Por qué lo han roto Pero Pero no es justo No es justo que hagan eso Así que Nada Eso es lo que haría en realidad Es lo que haría Lamentablemente Porque No es justo Que rompan ahí Porque Porque sí ¿No? O sea Porque no está clameando Puede ser lo que tú quieras No O sea Yo le dije No está clameado Porque quiero que entren ustedes Y utilicen esta zona A su antojo En realidad No que lo rompan Y que hagan lo que ustedes quieran Pero bueno Como están viendo O sea Han puesto esto acá Y es como que Ok Está bien Pones esto Si tú quieres ¿Sabes? Pero no rompas esto Y me pongas este mensaje ¿Sabes? Que O sea No sé Siento de que Piensas que lo hice En plan Tan aposta De no clamear esa zona Pero bueno Lo que voy a hacer es Hablar con Leopoxys A ver si es que puedo clamearlo todo Ya fue O sea Esto de acá va a ser mío solamente Porque obviamente Si es que tienen Este lugar Que es una zona Literalmente Que lo he encontrado Y lo he clameado Hace añísimos O sea Hace meses Mejor dicho Hace muchos Muchos meses Cuando esto estaba en prueba En modo beta El servidor Pues venga alguien A poner esto Cuando yo lo pongo En modo gratis ¿No? Porque esta zona es gratis Literal No me ha costado nada Es más El editarlo esto Lo ha hecho Freelogs Pero bueno Vamos a dejarlos acá muchachos Espero que les haya gustado un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Chau